Mira, yo en momentos donde la cosa se ve como tan complicada, con tantos intereses y acciones que lucen contradictorias, gente que se desaparece y otros que yo creo que lo importante es hacerse las preguntas correctas. Y yo creo que cada venezolano, frente a sí mismo, debe preguntarse, ok, ¿quién ganó en Barines? Realmente, ¿quién gana con eso que ocurrió allí? Y no es una respuesta evidente, porque esto no es un tema de votos. Si esto fuera un tema de votos, habríamos salido de esto hace muchísimo tiempo. No había 33 elecciones y 15 referendos en estos 23 años. Vamos a tener un poquito, o sea, yo creo que la memoria histórica y la reconstrucción de todo el proceso es súper importante. O sea, la sociedad venezolana no es la primera vez que dice vamos a demostrar la fuerza que tenemos. Mira, cuando yo participé por primera vez en política en las primarias en el 2010, yo me acuerdo que el lema que nosotros usamos fue somos mayoría. Y hay gente que me decía, ¿cómo una mayoría? Somos mayoría. Yo tengo convicción de que la mayoría es democrática y quiere salir de esto hace muchísimo tiempo. Entonces, esto no es un tema de votos, ojalá fuera un tema de votos. Esto es un tema de unas instituciones que están totalmente infiltradas, destruidas, y de una sociedad que está sometida en más de la mitad del país a la acción de grupos criminales. Es decir, guerrilla, narcotráfico, bandas, es decir, que deciden quién come, quién no come, quién va para el trabajo, quién abre su Santa María, quién no, quién tiene combustible, quién no tiene gasolina, quién vota y quién no vota. Y incluso hasta por quién vota, porque están parados al lado tuyo con un arma de este tamaño. Entonces, yo creo que esto es un error pensar que esto es simplemente un tema de mayorías. Aquí hay que construir un tipo de organización y de fuerza que rodee a un secuestro, un secuestrador. Por eso, hablando de las preguntas, yo creo que siempre es muy importante volver a las premisas, ¿no? O sea, creemos que esto es o no es un sistema criminal. Creemos que Venezuela está o no secuestrada. Creemos que detrás de esta operación están las fuerzas del terrorismo, del crimen organizado, del narcotráfico. Creemos que hay intereses geopolíticos de Rusia, China, Irán, para mantener nuestro país ocupado. Entonces, si todo esto es sí, creemos que van a ceder el poder si no los rodeamos primero y no construimos incentivos para que lo hagan. Entonces, ahí es donde no puede, en mi criterio, haber contradicciones. Porque entonces estamos como en un sub y baja todo el tiempo. Ilusión, decepción, ilusión, decepción. Y que eso al final es lo que el régimen quiere, porque nos va desgastando. Allí lo importante es tener una caracterización profunda, sólida, bien armada, de qué es lo que está pasando en Venezuela y de cómo salimos de esto y de qué necesitamos para salir de esto. Gracias.